Hola, me llamo Jessica. Voy a hablar sobre la ropa que me gusta ponerme. En el invierno llevo un suéter blanco, unos jeans y unos calcetines. ¿Te gusta? No, no me gusta. No está de moda. Bueno, a mí sí me gusta. ¿Te queda bien? No, no me queda bien. Hola, me llamo Melanie. Hola Melanie, mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jessica. Hola, me llamo Melanie. Hola, encantado. Me llamo Oscar. Igualmente. ¿Quién es él? Él es mi amigo. Se llama Isaías. Sí, ¿y qué te gusta hacer? Pues a mí me gusta jugar fútbol. ¿En serio? ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí me gusta correr. ¿Te gusta correr? Sí. A mí también. ¿Qué clases tienes? Tengo cálculo, química, educación física y español arte. Oh, wow. ¿Y a qué hora empieza tu clase de cálculo? Empieza a la 1. Hola. Hola. ¿Eres tú actriz? Sí, soy actriz. ¿Eres tú actriz? Sí, soy actriz. Nosotras somos actrices. Oscar es bajo. No, no soy bajo. Segunda es nivel automático. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy jugando tenis. Estoy leyendo Después de graduarme de la preparatoria, voy a ir a la universidad aquí en Sacramento Después de graduarme de la preparatoria, también voy a viajar muy bien Hola, soy Jessica, yo tengo mi bolígrafo, tú tienes tu bolígrafo, Isaías tiene su bolígrafo Melanie y Isaías tienen sus bolígrafos Jessica y Melanie tienen su perro Y Oscar es nuestro amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video